Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un ejercicio para aumentar la velocidad y la precisión al tocar. Vamos a trabajar sobre la escala de Re mayor. En esta posición de tres notas por cuerda. Vamos a empezar de la primera cuerda. Lo que vamos a hacer es un patróncito en las dos cuerdas de abajo. Eso, solo vamos a ir hacia atrás. Por la escala. Eso lo vamos a repetir dos veces en semicorcheas. Eso nos cubre tres tiempos del compás. Porque es un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y el último tiempo lo vamos a hacer en seis sillos. Seis notas en un tiempo. Taca, 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 taca. Entonces. Bien, y eso lo vamos a repetir por toda la escala en grupos de dos cuerdas. Estamos en Si menor también, ¿no? La relativa menor de Re. Entonces, un, dos, tres, va. Muy importante que la mano derecha esté muteando siempre las cuerdas, ¿sí? Para tener el sonido más limpio posible. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, comenten, suscribanse al canal, y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!